es que buenas me acabo de ver el capítulo 1 de la temporada de Hata, Raku, Saibou lo estoy pensando y me estoy desconfonando o sea, acabo de ver Black, acabo de ver Hata, Raku, Saibou y Black el capítulo 1, lo dejaré por aquí y es que, me estoy dando cuenta que he sufrido más con esto que con Black solo porque he notado como mis putas arterias se puto sobrecargaban de azúcar y es como, es que me hace gracia no sé por qué, me hace putamente gracia o sea, es como tal cual tal cual o sea, he ido pensando no se me ha quitado este mal cuerpo de Hata, Raku, Saibou y sinceramente no se me ha quitado pero es como he estado todo el rato con una sonrisa tonta porque todo era demasiado bonito he sido un capítulo de plaquetas tío pero bueno también tengo que decir que como capítulo 1 sí que lo he notado mal porque, como decir, o sea, no me entendáis mal vale, 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 o sea ah, sí, bueno he hecho spam bueno sí, sí bueno como capítulo 1 se ha notado fuera quiero decir, o sea no parece un capítulo 1 literalmente parece un capítulo 13 o 14 ¿me explico? no parece una nueva temporada es lo que quiero decir sino parece que sigue así lo cual es bueno y malo ¿me explico? ¿no? no sé si me entendéis pero bueno eso no tiene nada que ver, ¿no? dentro de lo que es el capítulo en sí es como un detalle que digo ok pero bueno nada, el capítulo empieza con una bacteria que no sé qué coño es porque la mata enseguida luego ven sushi y luego tenemos el opening el cual es literalmente igual que el anterior pero un poco mejor desde mi punto de vista la verdad lo cual es está guay ¿no? pero nada opening animado guachi guachi con los personajes saliendo un poco de spoiler por aquí que no me he querido fijar la verdad sale el canto otra vez seguro y nada vemos a los a los personajes antiguos a la protagonista a la célula roja haciendo su trabajo como se cuenta con el glóbulo blanco colega del glóbulo blanco y de repente nuestro glóbulo blanco favorito se encuentra con la plaqueta esta no la anoneanone la otra la gorra la gorra para atrás se hacen coleguillas les animan juntos te peta el corazón de azúcar y se ve que la la gorra para atrás necesita músculo ¿no? porque es una puta loli de mierda y está fuerte a secas y de repente todo se va a la mierda porque el puto gilipollas del cuerpo se ha metido una peja de leche contra el alcohol la han pegado una leche y se le ha quedado un chichón como no hay herida ¿no? los no pueden entrar monstruos pero tampoco pueden salir bueno no pueden entrar monstruos ni salir coño ni salir los glóbulos rojos para afuera porque no hay salida ¿no? pero es una herida interna así que las plaquetas tienen que hacerlo y me he descojonado me he descojonado como un hijo de puta cuando los glóbulos blancos los dos se ponen ahí ahora tenemos que hacer nada y las plaquetas le pegan en la pared me he descojonado como un hijo de puta o sea me he aguantado me he aguantado pero es que he pitado y pitado y luego todo azúcar todo azúcar todo puto azúcar vemos como las plaquetas salgan todos y vemos a la mamá plaqueta no sé por qué le llaman Shisho maestra no tiene un aire a la maestra de Fullmetal Alchemist el personaje pero literalmente es la célula que crea las plaquetas y aparte la hacen como una madre es la mamá tal cual es una puta madre y no puedo suponer por eso me parece raro que la ve maestra cuando se nota en todo que es la madre es un poco raro es ¿no? ¿soy lo que lo ve raro? si tuviese quejarme de algo de capítulo sinceramente es la comedia de los glóbulos blancos cuando son atados es algo repetitiva y no graciosa como comenta el glóbulo blanco y el otro le contrarresta el comunicado para intentar hacerlo cómico no me ha gustado no o sea no me ha disgustado pero sí que no me ha hecho gracia no me ha molestado sinceramente pero no me ha hecho gracia así yo pensé quejarme de algo del capítulo sería solo eso sí tal cual solo eso tal cual pero bueno las plaquetas no pueden hacer nada la madre viene saca medallas literalmente los soborna y se ponen drogadas por las medallas es más iba a ser la miniatura esto iba a ser esto la miniatura pero se ponen todo crees las las plaquetas y cuando van a hacerlo sin querer dejan caer una se lanza la otra la rescata momento super kawaii de lolis cadena al final la madre es una buena madre a todo el mundo medallas la amistad entre el glóbulo blanco y la plaqueta es humillada porque le pisa la puta cabeza por paquete y tenemos el ending el cual es es un plano que se va acercando con zoom perdón estoy sugaísimo y la canción es sinceramente el ending no es pero bueno y luego la cena final donde la se queda o sea no entiendo que va a ser el siguiente capítulo o sea inmunidad adquirida parche de peyer anticuerpos es o sea para que el cuerpo sea inmune a cualquier cosa tiene que generar algún anticuerpo a esa cosa ejemplo vacunas vale pero claro las vacunas a la vez son un virus es como es que parche de peyer ni si podría buscarlo pero quizá un spoileo y no quiero spoilearme de nada este acabo estoy aprendiendo con esta misma medicina algún día podré hacerme una transición y hacerle inmortal gracias a ver anime pero bueno nada más que decir me ha gustado mucho si que no llega al nivel es más de lo mismo lo cual está guay es literalmente es literalmente hataracusa hataracusaibó ha vuelto igual que antes así que guay ni bajón ni subidón de momento o sea oye ya veremos cuando vuelva el cáncer a ver si se hace en algún copio guapo pero oye así que nice black está mejor si pero oye da like do